¿Es posible de verdad aplicar un método para poder atraer dinero así tal cual a tu vida, Christopher? Todo lo que nos pasa en la vida, algún dolor físico, por ejemplo, en este caso, si vamos a hablar de dinero, el no poder conectar o que tú sientas que no puedas conectar con esta energía, tiene una raíz, tiene una causa, tiene una razón. Cuando logramos identificar cuál es la raíz, cuál es la verdad, es ahí donde vamos a empezar a experimentar mejoría. Hola infinitos, ya somos más de 600 mil suscriptores en YouTube, estoy súper contenta por ese gran logro que es una comunidad que cada vez estamos creciendo más y el motivo por el que yo creé este podcast, como muchos ya lo saben, es para tener un despertar espiritual, emocional, de abundancia económica y hoy vamos a aprender muchas cosas súper importantes, una de ellas es que vamos a estar platicando con un invitado especial que nos va a dar un método, una manera en la que podemos todos lograr más abundancia económica en nuestra vida, es decir, más dinero y para eso vamos a estar aquí platicando con Christopher Olavarrieta y Christopher, fíjense que él conoció este método que se llama el método Yuen que así como cambió la vida de Christopher, ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Yo soy Marta Higareda y esto es Infinitos Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos Hola Christopher, ¿cómo estás? Qué emoción tenerte aquí Hola Marta, muchas gracias nuevamente por la invitación Oye Christopher, quiero decirles a toda la gente de Infinitos que se quede porque más adelante nos va a estar hablando Christopher de algo que tú puedes repetir 21 veces y que te va a provocar generar más abundancia y más dinero a la vida Pero primero te quiero preguntar, ahora sí que el paso número uno es ¿Es posible de verdad aplicar un método para poder atraer dinero así tal cual a tu vida Christopher? Sí, bueno yo como tú sabes ocupo Método Yuen, soy instructor de Método Yuen y dentro de las diferentes cosas que podemos fortalecer está el soporte del dinero Nosotros en Método Yuen trabajamos con seis soportes básicos de la vida desde el tema de la salud, nuestra forma física, fortalecer nuestras relaciones fortalecer nuestra conexión con la energía del dinero porque el dinero es energía fortalecer también nuestro propósito de vida y el tiempo Entonces es uno de nuestros soportes que podemos fortalecer con esta metodología Todo lo que nos pasa en la vida, algún dolor físico por ejemplo en este caso si vamos a hablar de dinero el no poder conectar o que tú sientas que no puedas conectar con esta energía tiene una raíz, tiene una causa, tiene una razón Cuando logramos identificar cuál es la raíz, cuál es la verdad de por qué situación no podemos conectar con esta energía no conectamos con abundancia es ahí donde vamos a empezar a experimentar mejoría y vamos a poder conectar con esta energía con la energía del dinero Explíquenos un poquito para los que no han visto el episodio que hicimos anteriormente del Método Yuen que por acá o por acá voy a poner un link al respecto y para todos los que nos están escuchando en Spotify pues hay que buscar este episodio porque es importante pero bueno, para los que se quieren poner rápidamente al día ahí hablamos de muchas cosas, estuvo muy padre manifestar y atraer a tu vida otras cosas, no solamente específicamente dinero pero nos puedes dar una refrescada de qué es el Método Yuen Claro, para mí Método Yuen es una herramienta de vida es una metodología, una técnica energética como cualquier método quiere decir que cualquier persona lo puede aprender y lo puede aplicar Método Yuen es una técnica energética que combina todo el conocimiento de los monjes Shaolin combinado con la ciencia occidental y fusiona análisis estructural, física cuántica otras técnicas energéticas lo crea el Dr. Cam Yuen el Dr. Cam Yuen aparte de haber sido monje Shaolin debe ser maestro de Kung Fu fue ingeniero aeroespacial trabajó de hecho algunos años en la NASA crea esta metodología para qué nos sirve esta herramienta esta técnica digo que prácticamente para todo el Dr. Yuen decía que es la ciencia de los resultados inmediatos esto quiere decir que en cada sesión que podamos estar recibiendo cada fortalecimiento que podamos estar recibiendo podemos experimentar cambios inmediatos desde la primera sesión ahora se está dando a conocer precisamente por eso por la rapidez de los resultados o sea cuando dices rapidez de los resultados te refieres a meses años te refieres a semanas a qué tanta rapidez por ejemplo cuando tratamos a una persona con algún dolor físico desde la primera sesión se puede eliminar ese dolor en cuestión de minutos esto parece al principio parece increíble pero simplemente funciona y funciona porque estamos identificando cuál es la raíz de nuestro dolor o en este caso cuál es nuestra raíz por tener problemas económicos o cuál es la raíz por la cual no nos podemos relacionar tenemos malas relaciones el método toma en cuenta seis niveles de influencia desde el nivel físico pasando por el nivel mental el nivel emocional psicológico a nivel psíquico y el nivel espiritual y trabajamos con estos seis soportes básicos de la vida que es nuestra salud nuestra forma física nuestras relaciones nuestra economía o conexión con la energía del dinero el propósito de vida y el tiempo y en estos seis niveles de influencia desde el físico hasta el espiritual y en estos seis soportes básicos de la vida vamos a encontrar la raíz de cualquier problema que podamos estar pasando cuando a través de nuestra intuición reconocemos y encontramos la raíz la verdad de nuestro problema en ese momento parece magia pero empieza a mejorar cualquier situación cualquiera que sea o sea tanto de salud como de dinero como lo que sea así es te pongo el ejemplo de los dolores porque el dolor es algo tangible nosotros le preguntamos a las personas qué tan intenso sientes el dolor en cualquier parte del cuerpo y después de recibir la sesión volvemos a preguntar cómo lo percibe ahora y es como podemos medir los resultados de esto no se trata de creer ni yo quiero que me crean en nada pero se trata de que lo puedan estar experimentando y que ustedes mismos puedan percibir esos cambios o sea podemos dar un ejemplo digo así yo sé que esto lo vamos a enfocar específicamente para el dinero pero supongamos que alguien ahorita de toda la gente que nos está escuchando tiene algún dolor ya sea dolor de muela dolor de cabeza incluso algo sencillo que digan yo tengo este dolor quisiera que se me quite ¿cuál es la metodología para que eso suceda? identificar cuál es la verdad o cuál es la raíz de ese dolor por ejemplo cuando hablamos de que tomamos en cuenta los seis niveles de influencia tanto el físico hasta el espiritual si tú vas al doctor van a revisar la parte física nada más tu cuerpo tus órganos y van a tratar de localizar cuál es la realidad el tema con los dolores físicos es que la mayoría de esos dolores la debilidad la raíz no está a nivel físico está en otros niveles puede ser a nivel emocional y en la mayoría de los casos o en muchos casos está a nivel espiritual cuando hablamos del nivel espiritual hablamos de memorias de vidas pasadas de múltiples personalidades de karmas de entidades de ataduras espirituales entonces tenemos que identificar qué vida pasada nos puede estar generando en este momento en este tiempo y espacio ese dolor o en la combinación de cualquiera de los niveles puede haber debilidad tanto física emocional mental o psicológica o psíquica por ejemplo un dolor cuando la debilidad es psíquica es porque estamos conectando con el dolor de otras personas ni siquiera es una debilidad de nosotros mismos pero podemos estar conectando con el dolor de otras personas un ejemplo de esto es y me ha tocado tratar a personas que dicen vamos a poner un ejemplo dolor de cabeza y después en la plática durante la sesión me dice este dolor de cabeza lo tuvo mi mamá durante años hasta que falleció mantuvo ese dolor de cabeza entonces ahí es un indicador que estaba conectando o está conectando con el dolor de su madre por ejemplo y lo puede sentir la misma persona entonces se trata para poder tener resultados de dar con la verdad de dar con la raíz de nuestros dolores así mismo lo podemos hacer para todos los demás soportes si de repente no tenemos buenas relaciones bueno hay algo que está generando esto si no hemos tenido una buena economía generalmente en nuestra vida o no nos ha ido bien en los negocios o en tu trabajo eso también tiene una raíz con esta metodología buscamos de identificar cuál es la raíz y eso es lo único que se necesita cuando sabemos cuando damos con la verdad en ese momento empezamos a experimentar mejoría y si hablamos de dolores físicos cuando damos con la verdad se empieza a disminuir el dolor hasta que se quita por completo y eso puede ser desde la primera sesión wow o sea por ejemplo te voy a dar un ejemplo la semana pasada yo tuve un dolor muy 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 fuerte de cuello ok si esta fuera una sesión que serían las preguntas que tú me harías para tratar de descifrar de dónde vendría el dolor de cuello te preguntaría algunas algo por ejemplo si ese dolor que sientes es permanente si ya lo habías experimentado antes cuánto tiempo lleva ese dolor con esa pregunta puedo identificar si la debilidad es física o puede venir de tus vidas pasadas un dolor que lleva mucho tiempo has oído de personas que llevan con dolor de espalda por ejemplo años 10 años 20 años y siempre tienen ese dolor de espalda cuando un dolor ya lleva más de dos años y las personas lo siguen sintiendo es muy evidente que la la debilidad ya no es física porque nuestro cuerpo es tan inteligente que puede eliminar sus propios dolores sus propias dolencias y además ya fuiste ya tuviste tratamientos ya tomaste medicamentos y el dolor sigue ahí entonces para mí es evidente que la debilidad ya no es física es a nivel espiritual y puede venir de nuestras vidas pasadas y después podemos ir identificando debilidades por acciones se escucha muy sencillo pero así es te preguntaría si el dolor es permanente o cuando haces algún movimiento si te tal vez te pueda doler más cuando giras hacia la izquierda o hacia la derecha arriba o abajo y vamos quitando debilidades por acciones es como darle órdenes a nuestro cuerpo como comandos a nuestro cuerpo y cuando le damos la información correcta es cuando el dolor se empieza a desaparecer siempre he dicho que las personas no necesitamos ser curadas ni necesitamos ser sanadas de hecho yo no curo ni sano yo no soy sanador ni curandero ni doctor lo que necesitamos o lo que necesitan todas las personas es la información correcta cuando tenemos la información correcta es cuando empezamos a mejorar tengo dos preguntas y son bien diferentes una de la otra pero bueno dentro de esto las voy a hacer y ya porque me parece que son buenas buenas preguntas una de ellas es así como se pueden arrastrar dolores de otras vidas se puede también arrastrar la carencia económica por supuesto y te vuelvo a repetir el tener el no tener una buena economía tiene una razón tiene una raíz tiene una causa tenemos que identificar y esa causa la podemos encontrar en nuestras vidas pasadas por ejemplo podemos estar pagando karmas que tuvimos con el dinero el haber robado por ejemplo matado por dinero casarnos divorciado por dinero eso podemos en este tiempo y espacio lo podemos estar pagando y no nada más de nuestras vidas pasadas también el hecho de haber hecho mal uso del dinero en esta vida nos puede estar generando esa debilidad también podemos estar pagando cuando cuando eliminamos karmas con método eliminamos karmas directos indirectos y parcialmente indirectos esto quiere decir que podemos estar pagando karmas que ni siquiera nosotros mismos generamos que nuestros ancestros los generaron y ahora sentimos como que esa necesidad de pagar por ellos entonces hay que reconocer precisamente si la debilidad del cual no pueden conectar con esta energía con la energía del dinero viene de un karma o viene de memorias de vidas pasadas otro punto bien importante es el tema de las relaciones cuando no tenemos relaciones fuertes va a afectar el soporte de la economía lo que buscamos siempre es tener un equilibrio en los seis soportes básicos en todas nuestras áreas hay gente que que escuchas que dice para mí lo más importante es la salud ¿no? y mientras haya salud pues lo demás como sea el problema de darle mayor importancia a algún tema a algún soporte ya sea la salud o el dinero es que lo van a lo vamos a poner como en un pedestal lo vamos a poner aquí arriba y todo lo que pongamos más arriba todo lo que le demos demasiada importancia nos va a costar más trabajo lograr tener resultados con eso entonces lo tenemos que bajar exactamente al mismo nivel y hay personas que le dan mayor importancia al tema del dinero por ejemplo cuando nada más nos enfocamos en el tema del dinero eso puede llegar a debilitar nuestras relaciones nuestra salud incluso entonces cuando no hay una buena economía y te pongo un ejemplo de esto ¿por qué? ¿por qué es posible que un soporte pueda debilitar a otro cuando no tenemos una buena economía se pueden desencadenar una serie de emociones que nos puede generar estrés y ese cúmulo de emociones y de estrés puede llegar en algún momento a afectar tu salud entonces la idea de esto es poner todos los soportes al mismo nivel y ya que esté lo más equilibrado que se pueda empezar a trabajar para poder seguir mejorando y siempre va a haber espacio a seguir mejorando entonces siempre podemos ir identificando qué es lo que nos debilita por qué nos pasan las cosas es eso la verdad es que es muy simple ¿qué argumento le darías a la gente que dice a ver espérame lo que yo estoy entendiendo es que alguna parte de mí de alguna vida pasada de la cual ya no me acuerdo en esta vida de la que sí me acuerdo no estoy pudiendo manifestar soy una persona buena trabajadora honesta ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué no estoy pudiendo y y si yo no creo en vidas pasadas ¿cómo es que esto de todas maneras puede afectar o no? o sea ¿cuál es la explicación digamos detrás de esa parte? a ver por ejemplo en una sesión cuando lo hago por ejemplo en vivo lo hacemos en voz alta ¿no? porque si no sería como muy aburrido los videos pero en una sesión incluso y la gente no entendería qué es lo que estaríamos haciendo pero en una sesión incluso lo podemos hacer en silencio sin que la persona sepa qué es lo que estamos fortaleciendo y de todas maneras vamos a tener resultados es exactamente el mismo resultado que la persona escuche qué es lo que estamos fortaleciendo a que no lo escuche ¿sí? y vamos a tener los mismos resultados tampoco se trata de creer creemos con la mente generalmente y la mente nos miente se trata solamente de que lo quisieran experimentar y que perciban los cambios nosotros no tratamos de convencer a nadie con palabras ni con ningún discurso solamente con resultados y todos esos resultados tienen que ser medibles tienen que ser de alguna manera tangible esa es la esa es la forma entonces ni siquiera se les pide que crean en vidas pasadas ni en múltiples personalidades ni en el tema del karma no, no es no es no es necesario pero si queremos empezar a mejorar nuestra vida y tomamos en cuenta todos esos niveles de influencia y empezamos a reconocer la causa y nos empezamos a ser conscientes de por qué nos pasan las cosas vamos a empezar evidentemente vamos a empezar a mejorar es que casi siempre estamos inconscientes ¿verdad? sobre todo cuando vienen o dolores o carencias económicas es como que si nuestra mente trata de buscar bueno de dónde viene y a veces nos vamos más hacia la lógica y no tanto a que podría ser quizás un tema espiritual ¿cómo llegan los monjes Shaolin a este tipo de método? ¿de dónde? o sea ¿cuál sería la historia detrás de esto? bueno el método trae toda esa información de los monjes Shaolin el doctor Yueng tuvo el acceso él de hecho fue monje Shaolin y fue es una información o conocimiento que siempre estuvo muy de alguna manera no se hacía público yo conocí esta información por el precisamente por el doctor Yueng y además él empieza a hacer una serie de combinaciones lo empieza a combinar con la ciencia occidental pero la información el conocimiento de los monjes Shaolin es información milenaria lleva muchos 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 años Marta yo no sabía que teníamos que todas las personas tenemos ese potencial de algo tan simple como darle órdenes a nuestro cuerpo de darle información a nuestras células a nuestras partículas cuánticas y saber que siempre nos están escuchando pero que además de escucharnos nos obedecen y yo no sabía por ejemplo ni siquiera tenía interés en temas de vidas pasadas o de entidades o ese tema como místico que tienen algunas técnicas energéticas de hecho mi forma de transmitir esta información de facilitar esta información le quiero quitar todo lo místico quiero hacer de alguna manera llegar este conocimiento esta información y que sepa la gente que cualquier persona lo pueda aprender que esto no se trata de tener ningún don ni tener ningún talento o alguna capacidad en especial se trata nada más de ocupar nuestra inteligencia física de hecho en esta técnica no buscamos ser más espirituales como el camino a la espiritualidad no buscamos eso tampoco meditamos se trata de ser más físicos de ocupar nuestra inteligencia física de empezar a hacerle caso a nuestra intuición como los animales salvajes con su instinto ocupan su inteligencia física no tanta la mente y generalmente los humanos tenemos más mente más mente que cuerpo tenemos muchos pensamientos siempre buscamos esa lógica mental cuando llegamos a esta técnica muchas veces lo que intuimos parece muy loco parece algo ilógico a nuestra mente pero cuando aprendemos a diferenciar qué información viene de nuestra intuición o qué información viene de nuestra mente es cuando vamos a poder acercarnos a la verdad a la raíz de por cuál o por qué cosa nos pasan ciertas situaciones o problemas ¿cómo se logra hacer esta distinción? esta es una distinción muy padre la que acabas de decir ¿cómo puedo? porque dices si la solución a estos problemas es el poder llegar a la verdad detrás de estos problemas ¿cómo sé cómo distinguir si lo primero que me viene a la mente es lógico o es realmente mi intuición? lo primero que nos llega a la mente generalmente lo primero que nos llega es intuición cuando podemos identificar cuando viene de la mente cuando empezamos a cuestionar todo nos han dicho que cuestionate todo pregúntate todo el tema con cuestionarnos absolutamente todo es que entre más preguntas sin respuestas que tengamos esas preguntas sin respuestas nos van a generar dudas y esas dudas tarde o temprano tarde o temprano se van a empezar a convertir en problemas entonces ¿cómo diferenciar en qué es lo que viene de tu intuición a lo que viene de tu mente? la intuición es la respuesta que tenemos sin tanto razonamiento sin tanto cuestionamiento es más algo de sentirlo de percibirlo y la mente generalmente nos cuestionamos prácticamente todo antes en método como en muchas otras técnicas energéticas cuando empezó esta metodología para ir dando con la raíz con la verdad hacíamos un test energético diferentes testes energéticos en la actualidad en método ya no ocupamos ese test energético solamente hacemos un test intuitivo ¿por qué ya no hacemos un test energético? un ejemplo es nosotros preguntábamos para dar con la raíz de un dolor físico la primera pregunta que hacíamos era si ese dolor era a nivel físico a nivel espiritual o en cuál de los soportes y el test energético nos daba una respuesta y después volvíamos a preguntar si era un tema espiritual si venía de tus vidas pasadas o era un karma el problema de estos test es que estamos cuestionando y estamos dándole oportunidad a nuestra mente a que entre y si le damos espacio a que entre la mente es muy probable que nos va a confundir y nos va a llevar por otro lado y no nos va a llevar con la verdad con la raíz entonces de repente háganle caso a cuando les llega como una corazonada cuando te llega lo primero eso eso es un indicador que viene de tu intuición y no de tu mente o sea si alguien está escuchando esto y dice ¿por qué no estoy pudiendo atraer abundancia y dinero a la vida? lo primero que se les venga a la mente ah claro porque hace ocho años me robé un iphone y entonces no lo que eso que viene es normalmente la respuesta a la pregunta que sí pero además de que si empezamos a contemplar todos los niveles de influencia que no nada más es el nivel físico o no nada más son los karmas y tenemos toda esta toda esta información va a ser mucho más fácil que podamos dar con con la verdad con la raíz y también los pensamientos que traemos en la cabeza siempre las preocupaciones por ejemplo es una energía de es una energía negativa si si estamos de acuerdo en que todo en el universo es energía quiere decir que nuestros pensamientos y nuestras palabras también son energía ¿qué tipo de pensamientos tenemos en la cabeza? nosotros en método yo trabajamos con energía de neutralidad para nosotros la energía de neutralidad es la energía más fuerte más potente que hay que existe en el universo es más fuerte que la energía positiva y que la energía negativa si nosotros logramos estar en ese estado de neutralidad vamos a garantizar tener la intuición que necesitamos que requerimos para poder ir identificando cuál es la raíz de nuestros de nuestros problemas ¿por qué la energía de neutralidad es más potente que la energía positiva? para mí la energía de neutralidad es como una energía de amor incondicional ¿por qué no trabajamos con energía positiva? ¿por qué no somos motivadores? nosotros no tratamos de motivar a nadie no se trata de estar o querer estar positivos porque cuando queremos estar positivos podemos atraer el lado opuesto podemos atraer lo negativo y cuando recibes o te sientes motivado y por alguna razón no te salen las cosas como esperabas te puede llevar desde el punto de la motivación hasta el punto hasta el punto negativo y te puede llegar hasta un tema de depresión por ejemplo tampoco se trata de ser pesimistas y de ser negativos porque ahí vamos a poner demasiada energía nos va a costar trabajo salir de ahí cuando estamos neutrales es una energía como que de aceptación si hablamos por ejemplo de dinero siempre buscamos en una sesión que las personas estén en ese estado de neutralidad independientemente de la situación que estén pasando en este momento y siempre nos tenemos que fortalecer para tener mucho dinero poco dinero y nada de dinero que en cualquiera de las tres opciones no nos saque de nuestra neutralidad no nos afecte porque si en este momento las personas no están pasando por un buen momento económico y eso lo saca de su neutralidad cuando llegue el dinero cuando lo tengan también les va a poder de alguna manera los va a afectar y los puede debilitar ¿quién es de por qué? les quiero decir que Christopher nos va a dar unas claves las voy a llamar así por ahora para poder que si tú repites de esta manera esto por 21 días vas a poder atraer más abundancia y más abundancia económica a tu vida tengo tengo esta pregunta que ¿cómo se logra dijiste tú que se tienen que equilibrar todos estos aspectos de la vida? ¿cómo se logra naturalmente en un día poder equilibrar esto? o sea hay días que uno se despierta y de verdad te sientes súper abundante agradecido feliz y hay otros días que no más o sea dices híjole esto no me está saliendo o esta situación de salud o esta otra y te entra un bajón ¿cómo lograr llegar otra vez a este equilibrio? mi recomendación es que primero identificar cuál de nuestros seis soportes básicos nuestras seis áreas está más débil para empezar y empezar a trabajar en esa área para poderlo llevar al mismo nivel que los otros que los otros niveles es bien importante estar conscientes que tenemos que tener un equilibrio porque cuando hay un soporte más débil que los demás ese soporte que está más débil va a empezar a jalar a los que por alguna razón están más fuertes y los va a llegar a debilitar entonces ¿cómo poder llegar a ese equilibrio? primero identificando cuál de mis soportes está más débil si es un tema de salud bueno empezar a fortalecer mi tema de salud si de repente llevo con dolor diez años tú no sabes lo que te puede cambiar la vida que de repente ese dolor se quite y no dejarlo sentir la gente está tan acostumbrada y escuchado decir es que ya aprendí a vivir ya este acepté que voy a vivir con dolor toda mi vida y no no se trata de aceptarlo ni de aprender a vivir con dolor se trata de identificar la raíz de ese dolor para que se pueda eliminar y ya cuando esté lo más equilibrado posible todos nuestros soportes ahí sí empezar a trabajar pero en equilibrio en todas nuestras áreas ¿cuánta gente conoces que tiene mucho dinero que ya no tiene ninguna razón de tener de acumular más dinero y si quieres ahorita hablamos del tema del ahorro y cómo puede afectar nuestros ahorros otros soportes de la vida y llega a cierto punto que se enferman por ejemplo o empiezan a tener problemas de relaciones porque el ahorro hablando del ahorro es un puede llegar a generar un bloqueo como deja de circular ese dinero y lo importante de ponerle un propósito a nuestros ahorros has escuchado que dice estoy ahorrando para para mi vejez para mi retiro ¿qué propósito le estás dando a eso que estás ahorrando para tu vejez vamos a empezar a envejecer más rápido ahora ¿qué tan que cuando dices voy a voy a ahorrar por si me enfermo tú le estás dando esa instrucción a ese ahorro que estás teniendo es muy probable que conectes con esa enfermedad para eso estás ahorrando ese es el propósito de tu ahorro o estoy ahorrando para para cualquier emergencia como los los ahorros de emergencias bueno tú estás ahorrando para eso entonces es muy probable que conectes con imprevistos o con emergencias ¿por qué no cambiarle el propósito el el dinero vamos a vamos a poner este ejemplo un dólar en mil que pasan por mil manos sube su valor y se convierte en mil dólares ¿sí? pero un dólar que se queda en una sola mano va a tener su mismo valor incluso con el tiempo va a ir perdiendo va a ir perdiendo su valor aún más ¿sí? entonces el dinero es energía tú no puedes bloquear la energía así como ganas también tienes que gastar tienes que hacer que circule porque si no vas a generar o se puede generar un bloqueo que ese bloqueo se puede pasar a otros de nuestros soportes incluyendo la salud y de esto hay muchos ejemplos de gente que ya no tiene dinero que no tiene ningún propósito y que lo tiene ahí guardado genera un bloqueo que va en algún momento a afectar alguno de tus de tus soportes ¿pero cómo se le hace si de verdad o sea es decir ¿cómo se le hace para no pensar quiero tener un ahorro para mi vejez y no ponerlo en esta manera pero sí tener un ahorro o un soporte para cuando seas una persona mayor o sea es un cambio de frases cambio de palabras la misma intención pero no o ¿cómo le haces para cómo dices eso sin que afecte a este tipo de sin que te vejezcas más rápido o te generes una emergencia? Poniéndole un propósito a nuestro ahorro por ejemplo un buen ahorro sería estoy ahorrando para comprarme una casa estoy ahorrando para invertir estoy ahorrando para no sé para la universidad de mis hijas estoy ahorrando para comprarme un coche lo que quiero que me entiendan y que quede claro es ¿qué propósito le estoy dando a eso que estoy ahorrando? el doctor Yuen alguna vez nos comentaba dice la gente que ahorra envejece más rápido energéticamente ¿no? este entonces sí porque le estás dando tampoco les estoy diciendo que no ahorren simplemente póngale un propósito estoy ahorrando porque quiero porque quiero viajar cuando ya no ya 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 esté retirada y no trabaje ¿no? entonces ya estoy buscando otra otra le estoy dando otra intención a eso que estoy ahorrando pero estoy ahorrando para la vejez pues estás envejeciendo vas a empezar a envejecer estoy ahorrando por si me enfermo híjole te vas a enfermar tú le estás dando ese propósito a ese dinero ese ahorro y además lo estás estás generando un bloqueo con el hecho de que se esté ahí de alguna manera sin moverse el dinero es energía y tiene que tiene que estar circulando siempre nos fortalecemos para ganar dinero para manejarlo y para gastar dinero entender que el dinero es energía y que podemos conectar con esa energía qué bonito lo que estás diciendo y al mismo tiempo qué miedo porque entonces significa que a todo lo que le estamos dando la intención es realmente lo que nos vamos a empezar a materializar o sea qué bonito o sea en vez de entonces decir estoy ahorrando para mi vejez podrías decir estoy ahorrando para tener una buena casa cuando tenga tal edad o estoy ahorrando para irme de viaje o sea la parte que hay que cambiar es la parte de la vejez porque entonces lo que te pasa es que a mí me generaría que es como si subconscientemente si sabes que vas a tener cierto dinero para tu vejez subconscientemente te emocionas por hacerte viejo exactamente y el dinero no sé a mí y la gente que habla de finanzas y de educación financiera es muy probable que seguramente no está de acuerdo con esto con esta parte energética y no ve el dinero como como energía ¿no? este pero cuánta gente se la pasa trabajando durante muchos años toda su vida ahorrando para poder tener una vejez digna y para poderse retirar y todo esto y cuántos casos hay de que cuando llega ese momento de retiro empiezan con enfermedades y todo eso que agarraron todo eso que trabajaron no lo aprovecharon el dinero sigue al gozo el dinero llama dinero hay que disfrutarlo hay que hay que hay que hay que ocuparlo el dinero sirve para eso para gastar desde la parte energética ¿no? yo lo veo así lo siento así y y y también busco no generar ningún tipo de bloqueo que esté afectando otras de de mis áreas por ejemplo el tema de el tema de la salud ¿qué pasa con las deudas? las deudas cuando le debemos a otras personas es porque tenemos karmas con ellos entonces primero reconocer que hay karmas con ellos y ir resolviendo esos karmas y de la mano ir fortaleciendo nuestra conexión con la energía del dinero nos podemos conectar para múltiples opciones para múltiples oportunidades de ingresos ir quitando todo lo que está debilitando nuestra economía para poder pagar nuestras nuestras deudas pero son karmas con las personas que les debemos y también con la gente que nos debe hay un karma con ellos entonces también hay que reconocer eso y ir eliminando esa energía de karma cuando se trata de cuando se trata de dinero he escuchado en este rubro específicamente que cuesta la misma cantidad de energía visualizar diez mil pesos que un millón de pesos por así decirlo entonces que por qué no mejor ponerle la intención y la visualización y la emoción a un millón de pesos en vez de diez mil en el método la cantidad es importante primero no 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 tratamos con emociones siempre vamos a trabajar desde nuestra neutralidad podemos conectar con grandes o podemos darle esa orden a nuestro cuerpo de conectar con grandes cantidades de dinero tampoco se trata de visualizar tampoco hacemos decretos no se trata de eso porque eso de alguna manera nos saca de nuestra neutralidad a lo mejor si lo estamos viendo de la manera motivacional o de la manera positiva siempre desde nuestra neutralidad hay que hay que fortalecernos para todo aquello que queremos deseamos necesitamos ponernos objetivos si queremos cuánto quiero generar cuánto gano actualmente y tampoco es de pedirle al universo porque mucha gente cree que pidiendo al universo nos va a llegar esas cantidades de dinero no nosotros tenemos la inteligencia y el potencial para generarlo la cantidad es importante fortalécete para todo lo que quieres para todo lo que deseas para todo lo que necesitas y después tenemos que identificar en dónde está la debilidad si en lo que queremos en lo que deseamos o en lo que necesitamos en el método hoy ocupamos algunas figuras geométricas que tenemos que ir identificando en qué componente está más está más débil para poderlo nivelar y que eso ya no esté generando un bloqueo entonces el dinero es importante por supuesto el dinero te da felicidad claro el dinero es velocidad hay que conectar con la energía del dinero y conectar con la velocidad de los átomos de la energía del dinero para nivelarlo con la velocidad de nuestros átomos hay que conectarnos con la velocidad del planeta a veces el planeta va más rápido que nosotros y eso nos alenta por eso también otro ejemplo es nosotros no buscamos relajar a las personas que estén en un estado de relajación el exceso de relajación el exceso de lentitud debilita el método se trata de velocidad se trata de tener resultados rápidos inmediatos y todo lo que esté lento todo ese exceso de relajación todo el esfuerzo lo tenemos que ir eliminando estamos tan acostumbrados o tenemos tanta información de que todo eso bonito de la vida todo lo que lo que nos gusta nos tiene que costar mucho trabajo mucho tiempo mucho dinero mucho esfuerzo y las cosas no tienen que ser así también las cosas pueden ser más más fáciles y que el proceso pueda ser divertido que lo podamos que lo podamos disfrutar pero bueno hay que irnos quitando toda esa información que tenemos grabada en nuestras partículas cuánticas y no es información nada más desde que nacemos no es información nada más que tuvimos en nuestra casa con nuestros padres o en la escuela es información que tenemos grabada desde nuestras vidas pasadas entonces es como yo digo que el cuerpo es como una computadora que tenemos que estar reseteando constantemente porque si no nos pasa como una computadora que llevas años trabajando con ella y nunca la nunca le da servicio va a llegar un momento en que sea lenta y que empiece a fallar lo mismo pasa con nuestro cuerpo y lo mismo pasa con todos nuestros soportes básicos ¿cuál sería la diferencia entre una persona que atrea su vida casi que negocio que pone negocio que hace Palas Vegas y gana este tipo de personas que dices ¿qué pasa con esta persona que por donde sea que vaya proyecto que toca cosa que hace atrae dinero y atrae dinero y otras personas que no o sea ¿cuál es la diferencia y cómo logramos llegar a ser este tipo de persona la persona que casi que por donde camina va trayendo proyectos y dinero ¿cómo llegamos ahí y cuál es la diferencia? Bueno mi respuesta para esto sería ¿desde dónde estás poniendo un negocio? ¿desde qué energía? ¿desde qué emoción? ¿desde qué emoción vas a jugar a Las Vegas en el casino? ¿apuestas? ¿desde el miedo a perderlo o desde la neutralidad? ¿cuando inviertes en un negocio ¿desde qué energía lo haces? ¿del miedo a perder tu inversión o desde la energía de neutralidad? ¿desde qué energía tomamos una decisión? ¿desde la necesidad? ¿desde el miedo o cualquier otra emoción? ¿o desde nuestra neutralidad? cuando nosotros tomamos una decisión en nuestras vidas y lo hacemos desde la neutralidad o cuando invertimos en un negocio o incluso por temas de ir a apostar a Las Vegas y vamos por pasar un buen rato y hacerlo desde la neutralidad es la gente que gana que ves que gana pero la gente que lleva días y que se la vive en los casinos que aparte hay una energía súper pesada ahí es como una necesidad de estar pagando algo que generaste en algún momento de tu vida o en tus vidas pasadas hay un karma ahí pero la gente que va a divertirse es la gente que va bien la gente que gana que va a disfrutar lo mismo cuando ponemos un negocio no es lo mismo ponerlo desde la neutralidad y con eso me refiero a que estemos dispuestos a lo que pase aceptar el resultado desde antes de incluso invertir en nuestro negocio ya estamos aceptando que si funciona que padre y si no funciona pues no pasa nada esa energía de neutralidad cuando logramos estar en ese estado va a apoyarnos a que las cosas nos empiecen a salir bien si me dices de una persona que al contrario todo le sale mal bueno es una persona que seguramente hay mucha información en sus vidas pasadas hay muchos karmas que todavía esta persona no reconoce y que por eso le está pasando esa situación y cualquier debilidad en cualquiera de los niveles que puede estar bloqueando y puede estar generando generando esto ¿cómo se le hace para escoger a los buenos socios de tus negocios? es una buena pregunta haciéndole caso a tu intuición no a tu mente hazle caso háganle caso eso se siente Marta ¿no te ha pasado que entras a un lugar y se siente como pesado? por ejemplo entrar a un hospital o entrar a algún espacio y se siente la energía como pesada la energía se siente y lo mismo podemos sentir la energía de nuestras amistades también otra forma es ya ocupando esta herramienta esta metodología nos podemos programar y nos podemos fortalecer para conectar con personas que en algún momento de nuestras vidas puedan apoyarnos a lograr nuestros objetivos nuestras metas nos podemos programar para hacernos invisibles ante gente con baja vibración o con energía negativa nos podemos programar para conocer a personas o conectar con personas con las cuales ya no tengamos que resolver karmas si hablamos de una sociedad y te da miedo que te roben los socios por ejemplo te va a robar si tienes karmas con esa persona o sea entonces primero con tus socios puedes estar fortaleciendo esta parte y eliminar esos esos karmas y antes de hacer tus sociedades pues fortalécete conecta con las personas adecuadas todo es energía yo sé que se escucha un poco como difícil de creer pero cuando tienes esta herramienta y lo ocupas para todo en tu día a día para las actividades que haces para tus proyectos para tus negocios para tu familia te das cuenta que vas teniendo varios cambios y que esa acumulación de esos cambios en algún momento hacen un cambio muy grande en tu vida y te empieza a cambiar y empiezas a conectar con las cosas bonitas de la vida y te empiezas a dar cuenta que ni siquiera es necesario tanto esfuerzo tanto trabajo y tanto dinero como hacer ese switch de que no es necesario tanto esfuerzo y tanto trabajo porque es verdad lo que dices estamos programados de cierta manera a creer diferentes cosas del dinero o que el dinero es sucio o que el dinero corrompe o que el dinero te genera que tengas mala suerte en el amor este tipo tantas creencias que hay con respecto al dinero y yo opino como tú Christopher que el dinero es energía pero aún así he tenido momentos en mi vida en que he tenido este tipo de creencias o por ejemplo hay otra creencia muy grande que es ya una vez que me llega no me va a durar el dinero se me va a ir rápido ¿cómo cambiar estas creencias? bueno me estás hablando de creencias y estamos hablando de nivel mental ¿sí? hay debilidades a nivel mental por supuesto con el dinero claro también hay varias influencias que nos pueden estar debilitando por ejemplo eliminamos influencias religiosas que puedan estar afectando nuestra economía influencias culturales incluso un poquito más allá influencias astrológicas la influencia del colectivo humano con problemas económicos nos puede llegar a estar debilitando también el hecho de ir cambiando no nada más las creencias no nada más tomando en cuenta el nivel mental también las emociones que nos genera cuando no tenemos dinero todo eso lo podemos ir quitando tan fácil Marta como ¿qué órdenes le quieres dar a tu cuerpo? ¿qué órdenes le quieres dar a tus células? ¿qué comandos le quieres dar? háganlo y ustedes mismos todos los que escuchen esto van a empezar a experimentar ni siquiera se tienen tienen que aprender método bien solamente eso es más yo les pongo un ejemplo saliéndonos un poquito del tema del dinero hablando de dolores físicos cuando tengas algún dolor solamente dale estas órdenes a tu cuerpo elimino cualquier sensación que tenga en este momento de dolor de molestia de ardor pesadez irritación incomodidad y millones de sensaciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones y les aseguro que pueden empezar a experimentar mejoría es un fortalecimiento bastante a nivel general pero con solo hecho ese hecho de darles esas instrucciones a nuestro cuerpo nuestro cuerpo nos va a obedecer y lo mismo lo puedes aplicar con el dinero pero ¿qué pasa si hablamos de que también nuestros pensamientos son energía en lugar de hacer ese tipo de tratar de darle esa información a nuestras células pues traemos un montón de deudas preocupaciones estrés emociones también nos están escuchando nuestras células y también nos están obedeciendo se trata de salir de cualquier círculo vicioso en que podamos estar y poder entrar a un círculo virtuoso donde les repito todo es más bonito todo es más fácil todo es más rápido sin tanto trabajo sin tanto esfuerzo el esfuerzo debilita también claro estoy de acuerdo contigo sé que les prometimos a los infinitos que les vamos a dar un fortalecimiento para el dinero tengo una última pregunta cuando se trata de empezar un nuevo negocio o empezar una nueva asociación con alguien ¿hay algún testeo que podamos hacer a nuestro cuerpo para saber si la persona con la que me voy a asociar o si el negocio en el que me voy a emprender va a ser es que no sé cómo se preguntaría en el caso del método pero va a ser algo positivo en nuestra vida va a ser algo que nos va a traer más abundancia ¿hay algún testeo físico que se pueda hacer? a ver actualmente en método y ven hacemos el test con nuestra intuición más que hacer un test energético sin tantas preguntas sin tantos cuestionamientos la idea es que le hagas caso a tu intuición volvemos a lo mismo ¿qué es lo primero que te llega? haz la pregunta si quieres ¿y qué es lo primero que te llega sin tanto razonamiento sin tanto cuestionamiento? bueno además de eso puedes fortalecer tu negocio tenemos que fortalecer también para empezar nuevos proyectos para empezar nuevas relaciones y ir fortaleciendo para que esa sociedad ese negocio esté fuerte y que sea próspera y que la hagan con esa idea que tengan los resultados que esperan quitando todo en una volvemos a lo mismo en una sesión ya de manera más específica podemos ir identificando cuáles son las debilidades de esa sociedad o de ese de ese negocio e irlas quitando y generalmente las cosas salen bien ay tengo ganas de hacer una sesión contigo que emoción ok bueno lo prometido es lo prometido y me gustaría que nos que nos instruyeras con algún fortalecimiento que pudiéramos repetir híjole tengo una última pregunta perdóname pero es que esta creo que va a ser muy buena las que quieras y a la gente le va a gustar pero qué pasa cuando cuando nos deben dinero y no nos pagan cómo cómo podemos cambiar esa energía te puedo decir qué qué puedo qué podemos fortalecer para que para que te paguen este lo que te comentaba hace rato primero eliminar karmas con la persona que nos debe dinero sí y así como fortalecemos nuestra conexión con la energía del dinero también fortalecemos a la persona que nos debe para que pueda conectar con esa energía y que pueda en algún momento tener el dinero para podernos pagar ya previamente eliminando karmas con 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 estas personas y lo que yo les digo también me toca me piden sesiones por ejemplo para algún tema legal algún juicio les digo a ver fortalécelo y ya deja de poner tu energía ahí porque a veces nos lleva tanto tiempo tanta tanta energía que te impide porque pueda seguir creciendo te debe alguien este en algún momento a pagar y si no fortalécete para que ni siquiera tengas la necesidad de recibir ese dinero que te que te deben y no dedicar tanto tiempo y tanta energía a eso cuando yo cuando si presto dinero yo no espero que me lo regresen en algún momento te lo regresan te lo regresan y ya y no estoy preocupado por eso no se peleen por dinero el dinero cuando nos peleamos por dinero no sé un ejemplo por una herencia siempre que peleas por dinero hay gente que se pelea por 100 pesos este empiezas a detonar todas las memorias donde si hubo momentos que tuviste que luchar por dinero y eso va a terminar afectándote entonces no se peleen por dinero qué buen consejo es un buen consejo porque además al final de cuentas cuando uno fallece pues no te vas con el dinero tampoco pero si te puedes ir con el corazón triste de una relación una amistad incluso una hermandad porque muchos hermanos también se pueden pelear por dinero que se rompió por una situación energética de dinero ok cuál sería entonces este fortalecimiento para poder traer generar más abundancia económica bueno si quieres podemos hacer un fortalecimiento tratar de hacerlo bastante completo para que toda la gente que lo escuche desde después de escucharlo durante como lo vaya escuchando empiece a sentir cambios que si trae alguna preocupación económica en este momento antes de escuchar este fortalecimiento pueda llegar a un punto de neutralidad pero además si lo escuchan constantemente y eso que te lo pongan ahí en los comentarios si incluso puede llegar dinero que recibieron de manera inesperada y que empiece para los que tienen algún negocio por ejemplo que después de escuchar estas órdenes que le vamos a dar a nuestro cuerpo que nos comenten si aumentaron sus ventas si tienen algún negocio por ejemplo y también pongan atención y también que pongan atención a gente que pueda llegar nueva a su vida que puede ser gente que te pueda apoyar a lograr tus objetivos o tus metas que tengas y la intención de esto de este de esta sesión este fortalecimiento que vamos a hacer es fortalecernos para todo aquello que queremos que deseamos y que necesitamos y que puedan estar en un estado de calma de tranquilidad y que desde esta neutralidad desde esta neutralidad puedan conectar con todo aquello que quieren quitar todas esas emociones cuánta gente no está enojada con el dinero cuánta gente no le no piensa que la gente que tiene dinero la hizo de manera incorrecta o cuántas cuántas cosas negativas tienen acerca del dinero entonces la idea es llevarlos a esa neutralidad y que eso apoye la que su economía pueda empezar a crecer y que puedan conectar con esta energía el dinero es energía eso es lo que es hay que conectar con ellos y lo que más hay lo que más existe en este universo es oxígeno y dinero dinero hay abundancia hay abundancia hay que conectar con esto si tú volteas a tu alrededor todo lo que ves es dinero tus libros tu escritorio tu micrófono tu computadora tu ropa tu casa todo es dinero estamos rodeados de esa energía bueno hay que fortalecernos para conectar con esa energía e ir quitando todos los bloqueos todo lo que nos ha impedido que les ha impedido conectar con esta energía y a través de este fortalecimiento podemos ir logrando logrando esto ok bueno entonces nada más les quiero recordar a la gente que si te gustó este episodio nos des el like por favor que es muy importante entonces venga estoy así todos estamos súper listos para escuchar el fortalecimiento y yo estoy muy comprometida a repetirlo muchas veces porque si creo en estas cosas déjenos sus comentarios yo sé que este episodio de este podcast mucha gente luego llega a él después de tiempo de que ya está afuera coméntenos si lo si lo escucharon la primera vez si ya estás por el día 20 si estás por el día 15 si en una semana se te apareció alguien en tu vida nuevo alguna nueva oportunidad déjenlo en los comentarios es importante también para nosotros esto y listísima ok Marta bueno antes que nada no traten de entender lo que hacemos lo que vamos lo que van a escuchar solamente estén abiertos a recibir estén abiertos a sin expectativas traten de estar cómodos en calma y pónganse fuertes para para recibir y después cuando terminemos me dices cómo se sienten si es igual o es diferente y si en este momento tienes un problema económico tienes preocupación tienes estrés debido a tu economía ponle un número de 0 a 10 qué tanto te preocupa qué tan grande es la preocupación y después volvemos a a percibir cómo está esto de acuerdo bueno vamos a empezar entonces nos vamos a empezar a fortalecer y primero nos vamos a fortalecer para estar sin mente vacíos sin experiencias negativas espirituales sin emociones debilitantes y enviamos la mente enviamos todo el exceso de mente todos los pensamientos negativos recurrentes pensamientos involuntarios y todas las experiencias negativas de la vida de este tiempo y espacio de otros tiempos y espacios y todo ese efecto negativo acumulado lo enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos vamos a fortalecer nuestra neutralidad para poder estar en un estado de calma de tranquilidad y vamos a aumentar los neutrones nivelamos neutrones protones electrones y fortalecemos sus dinámicas bordes y vértices nos fortalecemos para estar positivos no positivos negativos no negativos para saber para no saber para creer para no creer y nos fortalecemos para que nada nos afecte moleste preocupe perturbe para que nada nos debilite ahora si vamos a empezar a fortalecer nuestra conexión con la energía de dinero primero fortalecemos todas nuestras relaciones significativas y eliminamos todos los karmas directos indirectos y parcialmente indirectos con todas nuestras relaciones significativas ahora nos empezamos a fortalecer para conectar con la energía del dinero para aprender para aceptar que hay un universo abundante nos fortalecemos para ganar dinero haciendo lo que queremos con nuestros propios dones con nuestros propios talentos nos fortalecemos para realizar nuestro propósito para conectarnos con la inteligencia universal para estar en armonía con el universo nos fortalecemos para experimentar plenitud en lugar de fragmentación y nos fortalecemos para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas para cambiar de mentalidad para hacer las cosas diferentes para entender la necesidad de cambiar nos fortalecemos para abundancia de posesiones físicas nos fortalecemos para bienestar para satisfacción mental emocional psicológica y nos fortalecemos para atraer dinero para tenerlo para manejarlo y para gastar dinero fuertes para lograr tu independencia económica fuerte para ganar dinero haciendo lo que te gusta de manera fácil rápida y que disfrutes el proceso que sea divertido fortalecemos nuestro cerebro para aumentar la creatividad y la inteligencia física y aumentamos la inteligencia física la forma física y la velocidad en todas nuestras células moléculas átomos y partículas cuánticas nos fortalecemos para reconocer múltiples oportunidades y múltiples opciones de ingresos fuertes para conectar con otras personas que ganan dinero para estar atento a los demás a sus necesidades para prestar apoyo a otras personas para estar confiados fuertes para honestidad y para brindar apoyo y eliminamos la falta de atención al logro de nuestros proyectos eliminamos que nos debilite empezar nuevos proyectos empezar nuevas relaciones nos fortalecemos para enfocarnos en tener resultados fuertes para expresar valores que inspiren a otras personas nos fortalecemos para contagiar alegría felicidad eliminamos ser poco prácticos eliminamos la impaciencia con aquellas personas que no aceptan de inmediato nuestras ideas eliminamos eliminamos también el querer tener siempre la razón y nos fortalecemos para extender fronteras para duplicarnos para triplicarnos nos fortalecemos para tener mayor claridad en cuanto a nuestros objetivos nuestras metas nuestros desafíos fortalecemos y fuerte para que todo lo que imaginemos que sea de contribución a nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos se convierta en realidad nos fortalecemos para estar abiertos a nuevas ideas nos fortalecemos para ser prácticos y eliminamos que nos debilite la competencia fortalecemos para llevar cualquier discusión hacia la solución del verdadero problema fuertes para inspirar a otras personas a elevar el nivel en la que hacemos las cosas a elevar el nivel de conciencia nos fortalecemos para identificar con rapidez el problema la debilidad real y la mejor solución aumentamos la velocidad de la percepción para que desde este momento empieces a percibir los cambios aumentamos la velocidad para salir de los problemas y aumentamos la inteligencia física y la habilidad para eliminar cualquier conflicto fuertes para tener un equilibrio en todos nuestros soportes para que estén centrados equilibrados estables nos fortalecemos para construir una cultura saludable edificante para tener mayor claridad de objetivos nos fortalecemos para construir confianza en nuestras relaciones y nos fortalecemos para tomar decisiones oportunas y decisiones correctas el 100% de las veces el 100% del tiempo fuertes para no cometer errores que atenten tu futuro que atenten la sana convivencia nos fortalecemos para aprender y seguir creciendo continuamente para recibir información oportuna fuertes para neutralidad para aumentar la intuición y nos fortalecemos para accionar para hacer lo que sea necesario para que las cosas empiecen a cambiar fuerte para los cambios y para entender la necesidad de cambiar nos fortalecemos para tener mayor claridad para traer de forma frecuente la respuesta correcta la acción correcta y para resultados inmediatos fuertes para sentir percibir intuir y fortalecemos nuestra línea media para resultados inmediatos para resultados rápidos eliminamos todas las experiencias negativas del pasado de esta vida de nuestras vidas pasadas y fuerte para que ya no nos debiliten en el futuro nos fortalecemos para ir hacia el futuro en una dirección correcta fortalecemos para activar nuestra inteligencia física para tener la fuerza y la energía para lograr resultados de forma automática con facilidad y sin tanto esfuerzo eliminamos todo el efecto negativo acumulado de emociones sensaciones y reacciones del pasado nos fortalecemos para realizar nuestros sueños nuestros deseos nuestras aspiraciones y aumentamos la flexibilidad eliminamos estarnos sobre alertándonos o sobre protegiéndonos de las experiencias de la vida fuertes para velocidad interna nivelamos la velocidad de los átomos de la energía del dinero con la velocidad de nuestros átomos y nos fortalecemos con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta con nosotros eliminamos toda la lentitud de nuestras vidas nos fortalecemos para libertad que nos lleven a prosperidad y abundancia fuertes para felicidad para reír para los buenos ratos para el amor para la dicha para el compartir para la existencia para la armonía fuertes para la verdad aumentamos la producción absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas y aumentamos la energía en el sistema nervioso central eliminamos todas las influencias religiosas culturales astrológicas la influencia negativa de los números la influencia del colectivo humano que están debilitando tu economía tu conexión con la energía del dinero nos fortalecemos para liberar proteger independizar y soltar todas las memorias residuos remanentes y huellas que están debilitando tu conexión con la energía del dinero y eliminamos todas las debilidades físicas mentales emocionales psicológicas psíquicas espirituales y millones de desigualdades diferencias desnivelaciones causas fuentes razones que estén causando un bloqueo que estén causando un efecto negativo las hacemos todas igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos y eliminamos todas las emociones que están debilitando tu economía los juicios la crítica la pena la culpa la frustración el enojo la ira la desesperación la tristeza las lágrimas contenidas y millones de emociones sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones eliminamos todas las interpretaciones erróneas las estrategias erróneas aumentamos la tensión eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación fortalecemos dinámicas bordes y vértices y reiniciamos recalibramos reprogramamos reseteamos reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu si quieren pueden respirar profundo para reiniciar todo y digan comenten y díganme cómo se sienten ahora es igual o es diferente es diferente yo lo puedo comentar ahorita porque tengo el micrófono enfrente pero wow si es diferente definitivamente que bonito porque de pronto sentí y no sé si los infinitos quieran comentar aquí pero hubo un momento en que sentí que entré como en un estado casi de hipnosis o sea como totalmente abierta a lo que tú estabas diciendo me vinieron muchas imágenes a la mente y mi compromiso y espero que lo hagan los demás también porque creo que solamente va a traer beneficios desde escuchar esta grabación por lo menos 21 días creo que hay cosas que se pueden lograr a nivel energético maravillosas Christopher qué emoción qué maravilla wow por todos los temas que pasaste quiero preguntarte algo porque creo que a todos nos va a encantar saber cómo te pueden localizar si tú das pues sé que lo das sesiones cursos tus redes sociales por favor cuéntanos cómo podemos cada uno de los que está escuchando este episodio llegar a ti y llegar al método Yoen ok Marta muchas gracias por haberme invitado nuevamente a tu espacio y a que nos escuche toda esta comunidad que te sigue y me pueden encontrar como Christopher Olavarrieta en YouTube en Facebook TikTok en Instagram Christopher Olavarrieta en el canal pueden encontrar así como hicimos este fortalecimiento que ahora lo hicimos para el tema para el tema del dinero pueden encontrar fortalecimientos para para mejorar sus relaciones para para eliminar dolores físicos y solamente se trata de escucharlos sin expectativas y que perciban los cambios que tengan resultados entonces como Christopher Olavarrieta en todas las en todas las redes perfecto Christopher pues muchísimas gracias vamos a dejar aquí también tus links a la gente que nos está viendo por YouTube los que nos están escuchando nos escucharon en Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast recuerden que nos pueden dar follow nos pueden calificar al canal se le pueden si quieren y nos quieren regalar sus cinco estrellitas se los agradecemos mucho y saludos muy muy especiales a Rosalía Alfaro Lorena Alvarado Pamela Luna muchas muchas gracias Erika Ramírez e Isabel Estrada Christopher te agradezco con todo el corazón tu sabiduría y el haber compartido con nosotros todo esto y coméntenos coméntenos si te comprometes pon yo me comprometo yo me comprometo 21 días creo que es muy importante y veamos y comentemos cómo es que va cambiando nuestra vida con respecto a atraer más dinero gracias Christopher te abrazo con todo el corazón gracias Marta muchas gracias por la invitación y un saludo a todos espero que esto que hicimos sea de contribución para muchas para muchas personas así será y ya lo es además te siente cuando lo estabas diciendo y estabas haciendo eso no sé yo empecé a sentir cosas en mi cuerpo entonces creo que creo que bueno los infinitos ya nos dirán también ellos que sintieron gracias gracias por todo Christopher nos vemos en el siguiente episodio estamos a un solo click entonces dale click y hay más contenido como este un abrazo muy grande un abrazo muy grande Gracias por ver el video.